Un cordial saludo, emprendedores y emprendedoras, les damos la bienvenida a esta nueva videocápsula donde vamos a conocer un poco sobre el funcionamiento de Canva. Canva es una de las herramientas virtuales más importantes para diseñar todas nuestras piezas gráficas directamente desde la nube. Nos da la posibilidad de que nos podamos registrar con alguna de nuestras cuentas de Gmail o con nuestra cuenta de Facebook, incluso con el correo electrónico. Casi siempre hacemos la sugerencia de registrarnos con nuestra cuenta de Google para poder estar así siempre como conectados con los diseños que vamos desarrollando. Así que podemos escoger alguna de las cuentas que tengamos registradas en nuestro dispositivo y le damos clic en siguiente. El proceso es supremamente sencillo, prácticamente solo necesitamos tener una cuenta de Gmail y como ya en una anterior videocápsula habíamos visto cómo realizar el proceso de creación de una cuenta de Gmail, pues acá tenemos este módulo. Una vez que inicia, la plataforma nos pregunta cómo queremos nosotros identificarnos. Puede ser que seamos docentes, estudiantes, lo queramos para uso personal, para pequeñas empresas o grandes o sin ánimo de lucro. En este caso, de pronto, les recomendaríamos que lo utilicen de carácter personal para que les entregue la mayor cantidad de información posible. También te hace la solicitud de si quieres probar por 30 días gratis la plataforma. Con esto liberarías todo el contenido, pero pues vamos a enseñártelo sin tener la versión paga para que puedas acceder a todo el material. Así que en la parte superior derecha vamos a seleccionar la opción después. Cuando entramos, él nos dice que qué queremos hacer. Tenemos múltiples opciones. Podemos hacer post para Instagram. Podemos hacer logotipos. Si de pronto ahí están ustedes por allá pensando que todavía no tienen el logo de sus empresas, aquí les puede este módulo ayudar a inspirarse con las alternativas, hacer posters, invitaciones, en fin. Tenemos muchísimas, muchísimas cosas que podemos hacer. No las vamos a seleccionar desde acá. Así que voy a buscar dentro de estas cuál de pronto nos puede funcionar un poco mejor. Recuerden que en esta video cápsula queríamos mostrarles un poco acerca de las tarjetas de presentación. Así que podemos escoger cualquier módulo. Nos vamos de nuevo aquí en la parte superior donde dice inicio. Simplemente nos vamos a devolver al inicio para poder buscar las demás alternativas. Y en la parte superior donde nos aparecen plantillas, vamos a escoger la opción Empresas, Tarjetas de Visita. Esta es la opción que normalmente se selecciona para poder hacer nuestras tarjetas de presentación. Así las llaman por allá en otros países, Tarjetas de Visita. Una vez que las seleccionamos, él nos va a arrojar muchas alternativas de plantillas que se podrían ajustar a nuestro modelo de negocio. Podríamos incluso tener algunas tarjetas, por ejemplo, para temas de repostería, que vimos por ahí, había algunos emprendimientos que tenían esas características para servicio de transporte o incluso para venta de ropa, por ejemplo. Así que tenemos muchas opciones. Podemos inspirarnos con cualquiera de estas. Yo casi siempre aconsejo escoger alguna que nos permita tener como los campos de texto. Voy a escoger esta que se encuentra acá, en esta parte. Y cuando la miramos, él nos entrega esta disposición, ¿cierto? Una disposición con un nombre en la parte superior, unos componentes de texto que pueden ser el correo electrónico, la dirección, el teléfono. Y vamos a seleccionar aquí, en la parte superior, donde dice Utilizar esta plantilla. Una vez que la hemos seleccionado, él nos abre nuestro navegador de diseño. Y para eso vamos a explorar aquí algunas de las herramientas que tiene Canva. Si nos damos cuenta, en la parte izquierda vamos a encontrar un menú. En ese menú tenemos la opción, por ejemplo, de cambiar nuestras plantillas. De pronto lo vimos y ya no queremos esta plantilla. Nos pareció que está un poco oscura. Así que la podemos cambiar en cualquier momento por alguna de las versiones que se encuentran disponibles. Seguirá haciendo la personalización. Así que tenemos todas las opciones y podemos buscar también, por ejemplo, por palabras claves. Miremos aquí, por ejemplo, si buscamos por comida, a ver qué nos aparecen aquí. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de catering, que nos pueden ser muy útiles para que nos sirvan como de inspiración. También tenemos en la opción de la izquierda una opción que se llama archivos seleccionados, que son los archivos que nosotros tenemos adjuntos, que podemos ir subiendo a nuestra plataforma. Se cargan continuamente en la nube para que nosotros los tengamos a disposición en todas nuestras herramientas de diseño. Para subir, simplemente debemos seleccionar la opción subir archivos, seleccionar la carpeta dispositivo. Y una vez que estamos en esa carpeta, pues seleccionamos el lugar de donde queremos traer nuestra pieza. Para este caso voy a escoger el logo de Renuévate. Y cuando nosotros lo abrimos, él aquí empieza a cargar el aspecto o el archivo que nosotros acabamos de subir. Y luego lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo hacia la mitad de nuestro módulo de desarrollo para poder ajustarlo, depende de lo que nosotros queramos presentar dentro de nuestra tarjeta. Listo. Muy bien. También tenemos dentro de estas las opciones de fotos. Imagínense que, por ejemplo, esta no sea la imagen que nosotros queremos proyectar para el caso de los alimentos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, aquí qué otro alimento se encuentra disponible para buscar a ver si de pronto lo podemos cambiar. Podemos usar esta. Miren lo fácil que es seleccionar una opción. Lo único que debemos hacer es seleccionarla y arrastrarla hacia el bloque donde se encuentra la disposición de la imagen. Hay un aspecto bien importante que debemos tener en cuenta y es que hay algunas plantillas que tienen una opción pro que es la versión paga y hay otras que tienen en la parte inferior la palabra gratis. Entonces, para este caso, lo que estamos haciendo es seleccionando la versión gratuita que nos es de mucha utilidad para poder ir haciendo ese piloto de lo que nosotros queremos mostrar a partir de nuestra tarjeta de presentación. Y así mismo podemos hacer con diferentes elementos. ¿Qué tal que este, por ejemplo, fuera una tienda de ropa, por ejemplo? También podría hacer la selección en cualquier momento de una prenda de vestido de las que se encuentran aquí de forma gratuita y también ir haciendo la personalización con base en esos elementos. Cuando seleccionamos una opción pro, él nos entrega una especie de marca de agua. Esto significa que no la podemos utilizar hasta que no la paguemos o utilicemos la versión gratis de las imágenes, como es el caso, por ejemplo, de estas. Así que aquí vamos a tener muchísimas, muchísimas alternativas para poder seleccionar. Depende del tipo de contexto que queramos mostrar de nuestro emprendimiento para darle ese aire de personalización. Así que dejemos, por ejemplo, este que sea como una tienda de ropa. Vamos a empezar a utilizar los componentes. Antes de seguir navegando por acá, vamos a hacer una pequeña personalización. ¿Qué tal si de pronto por aquí buscáramos dentro de esta tarjeta, buscáramos la opción de cambiar los nombres? ¿Qué deberíamos hacer? Debemos darle doble clic al componente y acá se nos despliegan las opciones de características. Podemos cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Tenemos muchas opciones de tipos de letra que se encuentran disponibles. También tienen la coronita que representa que puede ser una versión paga o las fuentes que se encuentran libres sin tener que pagar por su uso. Así que hacemos la selección del tipo de letra que más nos gusta. Y cuando ya la tenemos aquí seleccionada, pues ya lo único que debemos hacer es identificar, por ejemplo, el tamaño a través de este botón. El color de la letra, además, también lo podemos personalizar. Podemos escoger cualquiera de los tonos que ya se encuentran previamente elaborados en nuestra plataforma o escoger la personalización de algún componente a partir del nuevo color. Todas estas opciones se encuentran disponibles en la opción gratuita. También podemos utilizar la opción de negrita, de letra cursiva y de subrayar en la parte inferior. Y podemos seleccionar si centrar, justificar a la izquierda, justificar completo o justificar a la derecha, que son los componentes que se encuentran aquí en la opción de alineación. Utilizar viñetas y aumentar el interespaciado. Hay veces que las palabras nos quedan un poquito abiertas. Incluso eventualmente podemos colocar efectos. Como el ejemplo de la luz de neón, que fue muy utilizado ahora en el Black Friday. Entonces, este lo tenemos aquí disponible dentro de las opciones. Una vez que ya lo tenemos y nos damos cuenta, esta plantilla aquí tiene un botón habilitado que dice desagrupar. ¿Esto por qué se da? Porque este componente, si nos damos cuenta, están juntos tanto el nombre como la sinapsis que viene aquí en la parte inferior, como este pequeño resumen. Entonces, cuando los queremos separar, lo que debemos hacer es utilizar la opción desagrupar. Al desagruparlos ya podemos mover los componentes de forma individual. Esta es otra muy buena alternativa para que nosotros podamos ir haciendo la personalización de nuestra tarjeta de presentación. ¿Listo? Ahora veamos un ejemplo de cómo nos quedaría nosotros una tarjeta de presentación. Veamos. Muy bien. Este es uno de los ejemplos de una de las tarjetas de presentación que desarrollamos para la ruta de emprendimiento Renuévate. Como nos podemos dar cuenta, en esta primera opción tenemos el nombre un poco más grande. lo que llamamos nosotros como el cargo dentro de la institución y la información que nosotros queremos entregarle a nuestros clientes junto con un logo y un código QR que ya vamos a ver a continuación cómo lo podemos crear. Y este es otro ejemplo de una tarjeta un poco más minimalista, pero con los mismos componentes. Un número telefónico, una dirección y otra información de valor incluyendo el logo de nuestro emprendimiento que podría ser para este caso el de la ruta de emprendimiento Renuévate. Estos son algunos de los ejemplos que se utilizan para poder desarrollar estas opciones. Pero de pronto, eventualmente queremos incluir otras cosas y no habíamos tenido la oportunidad de presentarles a ustedes aquí esta alternativa. En la opción elementos de la parte izquierda vamos a encontrar muchos elementos que podemos agregar a nuestra tarjeta. Por ejemplo, si la vemos que está aquí un poquito simple el fondo, podríamos buscar algo que sea, por ejemplo, como una estrella. Busquemos a ver si hay estrellas por aquí, a ver qué tipo de estrellas podemos utilizar. Por acá hay una opción gratuita y podemos arrastrar perfectamente las estrellas. Las ponemos aquí y estas estrellas podemos cambiarles el nivel de transparencia porque es porque solo queríamos darle por ahí como un pequeño toquecito. Miren lo chévere que se ve haciéndole esta pequeña personalización. Y luego pues simplemente esta opción también les cuento que tiene la opción de copiar y pegar a través de Control-C, Control-V. Entonces cuando yo copio y pego los componentes, pues me los puedo llevar para acá para poder ir haciendo la personalización de nuestra tarjeta de presentación. Y podemos escoger obviamente muchas de las otras opciones que se encuentran acá disponibles para nosotros. Y asimismo podemos llamar muchos otros elementos. Por ejemplo, miremos si alguien tiene un restaurante. Al escoger esta opción, él nos explica todas las opciones de elementos que eventualmente vamos a poder utilizar para poder personalizar también nuestro emprendimiento. Incluso estos ítems se podrían convertir hasta en el logo de nuestro propio emprendimiento. Por eso es bien importante que sepamos dónde se encuentran. Y tenemos las opciones de texto. Muchas veces nos perdemos sin saber cómo hacer una combinación de los diferentes tipos de letra que se encuentran disponibles. Entonces Canva nos entrega una serie de alternativas listas para poder agregarlas hacia nuestro texto. Y a partir de ahí puedes hacer la personalización. Si queremos, si de pronto no queremos ninguna de estas opciones que ya se encuentran combinadas, podemos agregar títulos, subtítulos o simplemente un texto pequeñito con un formato estándar del cual también después le podemos cambiar el tipo de letra. Más adelante, de pronto, si tenemos una pieza audiovisual, podemos incluir algunos videos de fondo, podemos incluir tanto música como algunos videos que ya se encuentran precargados. Esto con el fin de darle un poquito más de ánimo, ya no para la tarjeta de presentación, pero de pronto sí para otras piezas de carácter publicitario. Y pues por acá están las opciones de fondo en las que podemos también encontrar algunas personalizaciones que nos pueden hacer que nuestra tarjeta de presentación se vea un poco más dinámica en la medida en la que le vamos colocando, pues como todas estas alternativas. Ya ustedes seguramente van a tener el espacio de poder explorar todos estos recursos que tiene Canva para ustedes. Así que ya una vez tenemos esta posibilidad de ver Canva, vamos a ver cómo generamos entonces el código QR para que tengamos una tarjeta de presentación bien dinámica. Para nuestro caso vamos a utilizar una URL llamada Business Cards, que es muy utilizada para poder generar los códigos QR de nuestras tarjetas de presentación. Vamos a escoger en la parte izquierda, aunque normalmente viene seleccionada por defecto, la opción que dice B-Card. En esta opción de B-Card lo que vamos a hacer es que el código QR que se genera cuando una persona lo escanea lo envía directamente a su agenda de contactos para poder agregar todos los datos en los campos que ya se encuentran previamente establecidos. Para nuestro caso, por ejemplo, utilizamos esta opción, llenamos en compañía con Fenalco, también llenamos por aquí en la URL con fenalcoantioquia.com.co, en posición, que es como el rol dentro de la empresa, colocamos facilitador, nombres y apellidos, una dirección física, la ciudad, el código postal es opcional, aquí lo colocamos solo para ver dónde se puede hacer la distribución, el país, el número telefónico, que en el caso de nosotros, por ejemplo, no tenemos un número telefónico, aquí pusimos este en el número de fax, pero pues lo vamos a colocar acá en el número del celular para que se cargue también en los campos de la tarjeta de la agenda de nuestro número de celular y un correo electrónico a la final. Como nos damos cuenta, aquí en la parte izquierda se genera un código QR junto con otros componentes, este podría ser perfectamente una tarjeta de presentación, pero pues vemos que está un poquito simple, así que lo que vamos a hacer es seleccionamos la opción, le damos copiar a la imagen, luego nos vamos para nuestro proyecto y luego lo que debemos hacer es darle control V en la mitad de la pantalla, él automáticamente nos pega el componente, aquí nos damos cuenta que lo está incluyendo dentro de las fotos, dentro de los archivos que estamos agregando a nuestro computador, a nuestro sistema, perdón, y ahora lo que vamos a hacer es desde las barritas que se encuentran a los lados, vamos a cortarle algunos bordes para que se vea muchísimo más presentable nuestro código QR sin ese resto de información que de pronto no tenía ningún valor. Cuando ya lo tenemos de las esquinas, vamos a agrandarlo hacia donde necesitamos y esto es todo lo que tenemos que hacer para poder tener nuestras propias tarjetas de presentación que vamos a poder personalizar a partir del uso de la herramienta de Canva. Ya luego y por último ya para terminar esta videocápsula, en la parte superior vamos a encontrar un botoncito con una flecha hacia abajo que nos dice descargar, podemos tener muchas opciones para descargar, por ejemplo en PNG, en JPG que son muy utilizadas para descargar formatos de imagen o PDF en este caso de impresión, pues si queremos mandar a imprimir nuestras tarjetas de presentación, pues lo mejor es enviarla en este formato. Una vez que le damos a la opción descargar, él nos dice qué opciones de las que tenemos aquí de las páginas queremos enviar a nuestra carpeta de descargas, para este caso voy a seleccionar la opción número 2, le digo clic en hecho y luego en descargar y automáticamente nuestra tarjeta de presentación se descarga y ya la tendríamos lista para poderla enviar hacia una litografía o hacia algún lugar donde nos puedan hacer una impresión en alto formato. Así que esto es todo por el momento, aquí tuvimos la oportunidad de ver Canva como herramienta de diseño, pero más que todo como una herramienta lista para poder ayudarnos a potenciar nuestro emprendimiento a partir de las tarjetas de presentación. Nos vemos en una próxima videocápsula, hasta luego.